bueno ya les decía hace un rato tamaulipas otra vez se despertó con narco bloqueos tiraron ponchallantas hay balaceras hay enfrentamientos principalmente ahora en matamoros aunque también hubo algunos disturbios en reinosa y otros municipios la noche de ayer y pues está la gente reportan de hecho matamoros es en este momento tendencia junto con tamaulipas por la situación amanece matamoros con arco bloqueos nuevamente el gobierno de tamaulipas dirá que todo está en calma y que es más el escándalo de las redes sociales después pues bueno mucha gente lo está compartiendo ya sonó el despertador este día en la frontera norte y las balaceras las balaceras ahora les dejo algunos vídeos amanece el municipio de matamoros con bloqueos de vialidad y quema de llantas hay bloqueos en algunos sectores del sendero nacional avenida pedro cárdenas frente a la pepsi avenida constituyentes y 12 de marzo y si pues es lo que está ocurriendo en este momento qué barbaridad y la gente pues qué puede hacer es que es tan complicados amanece tamaulipas con bloqueos quema de llantas poncha llantas grupo escorpión dando pelotazos a sus contras en reinosa buenos días así está el campanario les adjunto vídeo las campanas pues las balas no grupo escorpión matamoros se reportan bloqueos y quema de llantas por varios puntos de la ciudad vean las calles no hay elementos de seguridad negro amanecer en tamaulipas reportan bloqueos y disparos en matamoros se reportan bloqueos carreteros en al menos 10 puntos de matamoros con microbuses camiones de basura autobuses de pasajeros poncha llantas y llantas se impide el paso en algunas vialidades hace 10 horas seguí el incendio del terreno donde se quemaron estas pipas aparentemente con combustible dice milenio hace 23 minutos continúa la violencia se registran bloqueos pero dice el secretario de gobierno en tamaulipas que está calmado que son las redes sociales quienes magnifican anoche agresión desde 20 camionetas y en otros puntos caravanas de hasta 50 camionetas en san fernando fuertemente armados miren vamos a ver la cuenta del guzmán caravanas de civiles del grupo escorpión del cártel del golfo recorriendo el municipio de abasolo ya le tumbaron la plaza al pantera 24 y dicen dónde estás aquí andamos en tus terrenos personal del grupo escorpión del escorpión 19 cártel del golfo recorriendo la y de san fernando en tamaulipas en busca de sus rivales de los zetas vieja escuela chuy 7 pago a nico bandam tamaulipas para los tamaulipecos dicen ojo dicen san fernando estamos a nada de ver un tamaulipas convertido en guanajuato michoacán es que no es sólo mi percepción la gente que sabe de lo que está ocurriendo en tamaulipas la gente que sigue este tipo de información es muy fácil darse cuenta que esto está a puntito de convertirse en algo peor va a crecer o sea eso es un hecho va a crecer entonces no vemos acciones qué fuerte de verdad tamaulipas es un estado sin ley qué saben de las fuerzas federales pregunta dicen algunos funcionarios y prensa vendida que todo está en calma en tamaulipas entonces las evidencias en vídeos que hemos filtrado son de mentiras aquí otra de las camionetas con blindaje artesanal doble rodado y rotulada como las del ejército en una brecha de reinosa pues han de ser no se imaginación colectiva no es muy fuerte lo que está pasando el grupo escorpión ya le arrebató la plaza san fernando y soto la marina los zetas vieja escuela así como la de río bravo guayhermoso y nuevo progreso a los metros aquí van en infantería código negro también reporta ponchallantas en diferentes calles de matamoros precaución la en la zona posible situación de riesgo activa como en los viejos tiempos fuerte balacera en reynosa tamaulipas qué triste de verdad esto que está ocurriendo miren nada más esos ya son tweets de ayer este señor violento es el que ha estado reportando lo que ocurre en estos momentos tiene 14 minutos que publicó su último tweet caravanas de camionetas con gente armada recorriendo las calles reportan personas sin vida en carretera reynosa río bravo frente a la maquiladora van en reynosa el campanario camiones trailers bloqueando las las calles ejido periquito situación de riesgo precaución a las 8 de la mañana persona tirada con impactos de bala en carretera pues esto es esto es lo que está pasando esto es lo que se niegan a aceptar que ocurre colonia el campanario fuerte enfrentamiento detonaciones en carro sendero nacional fuerte enfrentamiento por fraccionamiento presidentes y fidel velasquez todo esto en matamoros cartel del golfo menciona nadie entra nadie sale de la ciudad los impactos no de los balazos en los vehículos que dejan es un trailer que está ahí bloqueando la carretera y la gente carajo la gente en medio de esto en la mañana cuando sales a trabajar cuando te vas a la escuela no en ese justo momento te bloquean las calles y te bloquean las calles y que haces y te quedas ahí hace una hora miren sigue tensa la situación en matamoros follow demasiados bloqueos y fotografías para que pues no digan que no es verdad y vídeos para que no digan que no es verdad y nada más otro otro uno más narco bloqueos pues es muy triste compas les dejo algunos de los vídeos que están colocando no vemos por ningún lado la respuesta del gobierno hay un montón de vídeos hay un montón de fotografías las pueden ustedes buscar y se van a dar cuenta que no hay una sola autoridad no aparece ni una sola autoridad no hay están desaparecidos están metidos debajo de la cama a lo mejor los agarró muy temprano no ellos se levantan tarde no hay nadie no hay yo no veo a la guardia nacional no veo al ejército no veo que haya movilización de fuerzas de seguridad de seguridad no veo nada de eso vamos a seguir pendientes de lo que pase allá ya les informamos al rato a ver qué salen a decir a ver si si hoy le preguntan al al más infame de los merolicos a ver qué dice los periodistas de verdad a qué van a la mañanera a aplaudir estas son las cosas importantes hay cientos de miles de personas en este momento en tamaulipas viviendo este tipo de situaciones y los periodistas van a decirle oiga presidente muchas gracias por lo de que nos fue usted allá a sonora que qué estupidez es esa eso qué cómo les fascina aplaudirle a al gobierno les fascina ah por cierto y no vengan con la jalada de que cuando estaba cabeza de res no decíamos nada revisen los vídeos hay cientos de vídeos en este canal sobre tamaulipas y la violencia desde los sexenios que nos han tocado es más antes que se enteraran muchos de ustedes de lo que estaba pasando en en tamaulipas nosotros ya señalábamos aquí a cabeza de vaca desde que era alcalde de de reinosa desde que era en ese momento alcalde y supimos que lo financió el cartel del golfo y aquí están los vídeos a mí no me vengan con pendejadas de que no decíamos nada nosotros no decíamos nada métanse a la portada del canal vayan ahí a la portada denle en el buscador coloquen la palabra tamaulipas reinosa y se van a dar cuenta les van a salir cientos de vídeos de eso a mí no me vengan con la jalada de que ahora decimos esto porque está gobernando la secta si son igual de parásitos tanto américo villarreal como el güey de cabeza de vaca pero son tontos vienen a decir tonterías sin siquiera saber el espacio en el que están ni siquiera saben pero ahí están succionando la glándula les dejo los vídeos compas saludos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.